En una contundente operación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulada una estructura de las disidencias de la II Marquetalia en el norte del Cauca. En total, 12 personas fueron capturadas en la vereda La Granja del municipio de Cajibío, gracias a la acción de tropas de la 3ª División del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Sijín de la Policía del Cauca y el CTI de la Fiscalía. Entre los capturados está alias Meneo Ocosteño, presunto cabecilla de esta estructura, quien tenía en su contra una orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y fabricación, tráfico y porte de armas. Alias Meneo Ocosteño había asumido el mando de esta estructura delictiva tras la captura hace unos días de alias El Grande, Igualmente, fueron decomisados siete fusiles, un lanzagranadas, dos armas cortas, munición de diferentes calibres y material de intendencia de las fuerzas militares. Se trata de un resultado muy importante, que debilita de forma certera las intenciones del delincuente alias Iván Márquez de expandirse en la región, pues los elementos incautados permiten evidenciar que los capturados estaban en proceso de organización de esta estructura, por medio de la compra de equipo y armamento con dinero del narcotráfico. De esta manera avanzamos en la protección de los caucanos, de los grupos armados organizados que se financian del narcotráfico y que son los responsables de atentados y homicidios que afectan a la población civil y a los líderes sociales del norte del Cauca. Gracias a un minucioso y permanente trabajo de inteligencia e investigación conjunto, coordinado e interinstitucional, las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de doce presuntos integrantes de la estructura criminal autodenominada Segunda Marquetalia que delinquían en el norte del departamento del Cauca. Estas capturas se dan como continuidad del resultado obtenidos a principios del mes de octubre con la captura de alias Grande o Pocillo, cabecilla de esta estructura de la Segunda Marquetalia quien fue reemplazado por alias Meneo, hoy también capturado. Este individuo tiene un amplio prontuario criminal y está vinculado con acciones delictivas con estructuras del GAO residual Carlos Patiño y Jaime Martínez. En el 2016 perteneció a la Comisión de Extorsión de la Estructura Carlos Patiño en los municipios de Suárez y Morales. Participó en diciembre de 2018 en el hostigamiento a la base militar La Salvagina en Suárez, Cauca, con la Comisión Armada del GAO residual Jaime Martínez. Igualmente habría participado en otra serie de atentados contra la Fuerza Pública. Como parte de la autodenominada Segunda Marquetalia en el Cauca está señalado enfrentamientos con integrantes de la estructura Jaime Martínez y de coordinar homicidios en los municipios de Cajibío, Morales y Piendamó. Con este importante resultado se logra afectar el subsistema armado y extorsión del GAO residual Segunda Marquetalia quienes además estarían planeando realizar otras actividades delictivas de extorsión y secuestro en el departamento del Cauca. Se logra desarticular también la proyección de este GAO residual en cuanto a realizar confrontaciones armadas con el GAO residual Jaime Martínez para disputarse en el control de rutas y producción de narcotráfico en el departamento del Cauca. Felicitaciones a todos quienes participaron en esta importante misión contra grupos armados organizados y contra estructuras de narcotráfico.